Bienvenido a Secretos de la Gran Pirámide. Construida hacia el año 2550, antes de la Era Común, la Gran Pirámide de Giza es una de las construcciones más emblemáticas de Egipto. Es la más grande de las pirámides y la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Los números de la Gran Pirámide de Giza son impresionantes. 20.000 trabajadores, 6 millones de toneladas de piedra y 20 años de construcción. Fue un monumental proyecto para la tumba de un faraón. La construcción de la Gran Pirámide fue también una demostración de poder y opulencia por parte de Jufu. Forma parte del inmenso complejo funerario del faraón que incluye dos templos, tres pirámides secundarias, una calzada y una necrópolis para los constructores. Podemos imaginar que, con la construcción de estos monumentos, Jufu pretendía mostrarse como uno de los faraones más poderosos que habría conocido Egipto. 4.500 años después, seguimos descubriendo nuevos secretos sobre la ingeniería y la cultura egipcias. Por ejemplo, un papiro descubierto recientemente deja entrever cómo era la vida de un comerciante de la época en que se construyó la pirámide. Además, un libro de registros perteneciente a un jefe de obra ofrece detalles sobre los artesanos, sus horarios de trabajo y las materias primas que usaban. Es interesante destacar que ya en la época de Cleopatra, la finalidad divina de la pirámide, su construcción y la función de sus misteriosas cámaras interiores no estaban claras. Hoy en día, gracias a las intensas investigaciones, estamos empezando a comprender los misterios de la gran pirámide. Los egipcios ya llevaban siglos perfeccionando su diseño cuando comenzó a construirse la gran pirámide. Se creó para ser la tumba de Hufu y presenta un diseño que los ingenieros y los historiadores consideran prácticamente perfecto desde entonces. Tiene una orientación norte-sur que coincide perfectamente con los cuatro puntos cardinales de una brújula. Cada lado de su base mide 230 metros y su altura original era de 147 metros. La pirámide presenta un margen de error del 0,05% para ser un cuadrado perfecto. Para lograr la forma de una auténtica pirámide había que plantearse muchas cuestiones en la fase de planificación y ser muy precisos en la ejecución. Sobre todo, era importante controlar el ángulo de inclinación de todos los lados durante la construcción. Para construir la gran pirámide se usaron bloques de piedra caliza que pesaban entre dos y quince toneladas cada uno. Todavía hoy los arquitectos y egiptólogos debaten sobre los métodos para desplazar dichos bloques. La precisión del diseño en una época en la que solo existían herramientas de metales blandos y la magnitud de la construcción hacen que la gran pirámide sea uno de los grandes hitos de la ingeniería humana. Se calcula que se utilizaron entre seiscientos mil y dos millones de bloques de piedra para construir la gran pirámide. Los expertos estiman que habría que mover doce bloques cada hora durante veinte años para colocar los dos coma tres millones de piedras que conforman en el monumento. El interior de las cámaras se hizo con granito rojo de Aswan pero la mayor parte de la pirámide se realizó con piedra caliza local en bloques de entre dos y quince toneladas. Aún se debate cómo se colocaron las piedras de la pirámide. Las últimas investigaciones abogan por la idea de que se logró usando una gran rampa interior. El libro de registro recién hallado confirma que la piedra caliza de alta calidad usada en el exterior se trajo en barco por el Nilo desde una cantera de Tura. Una vez terminada la piedra blanca pulida de la gran pirámide reflejaría la luz del sol como si fuera un faro lo que le valió el nombre de el horizonte de Jufu. A lo largo de los siglos ladrones y viajeros han intentado muchas veces acceder a la gran pirámide. Existen textos antiguos que describen su interior. Esto demuestra que algunos lograron entrar aunque se ignora quién lo hizo primero y cuándo. La entrada principal de la gran pirámide se sitúa a 17 metros sobre el suelo. Está orientada al norte probablemente alineada con la estrella polar. Aunque el pasadizo de entrada se descubrió en la antigüedad el acceso a la gran pirámide estaba bloqueado por unas enormes losas verticales de roca. Por ello hoy en día los visitantes acceden por la entrada de los ladrones. se cree que la entrada de los ladrones la abrió en el siglo IX el califa al-Mamun que ordenó a sus hombres que excavaran un acceso a la gran pirámide para buscar sus tesoros. Lo más probable es que ampliaran un pasadizo que ya habían abierto otros saqueadores de tumbas en la antigüedad. Así es como el equipo explica su acceso a esta maravilla. Los intentos por acceder a la gran pirámide y descubrir sus posibles secretos han perdurado durante siglos. En el siglo XIX creyendo que existía otra entrada en la parte sur volaron una parte de la pirámide para abrir un agujero lo que causó graves daños y no ofreció los frutos esperados. En la actualidad continúa la búsqueda de más salas y pasadizos ocultos pero la conservación es el objetivo primordial de dichos trabajos.